Los aspirantes a la candidatura presidencial de Nicaragua por la oposición, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Miguel Mora, suscribieron este miércoles 17 de febrero un documento de unidad con el fin de derrotar juntos a la dictadura de Daniel Ortega en las eventuales elecciones presidenciales previstas por la constitución política a celebrarse el próximo 7 de noviembre. El documento titulado Unidad Nicaragua I fue promovido por la Organización de la Sociedad Civil en el Exilio Hagamos Democracia a solicitud de los precandidatos opositores. Con el documento Unidad Nicaragua I, los firmantes se comprometen a someterse a un proceso de selección a través de un mecanismo fiable y que el proceso sea democrático, inclusivo, justo y participativo, y el que no resulte electo deberá apoyar sin fisuras al candidato único que resulte seleccionado. La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a la situación política del país en su carta pastoral hecha pública este miércoles 17 de febrero, día en que se celebra el tradicional miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. Los obispos dejan claro que las reformas electorales son necesarias como única vía para resolver la crisis que atraviesa la nación. Los obispos indican que como pastores se unen a las aspiraciones de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elección libre y transparente. Además, los líderes religiosos hacen voto para que sea un año en el que se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra del ejercicio cívico y democrático que representan las elecciones presidenciales de noviembre. Y para que eso sea posible, piden que se depongan las actitudes de poder, de individualismo y se haga camino de conversación para el bien común. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya tiene su secretaría extraterrestre, luego que los diputados sandinistas, acatando las órdenes de sus jefes políticos, aprobaran en lo general y en lo particular, con 76 votos a favor, la denominada Ley de Creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes, conocida popularmente como Ley de Extraterrestre. Los diputados sandinistas aprobaron la normativa bajo el cuestionamiento de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista y del diputado del Partido Regional de la Costa Caribe, Yatama, Brooklyn Rivera, quienes criticaron que el gobierno habla de aprobar dicha ley para cumplir tratados internacionales, pero no cumple los compromisos en materia de derechos humanos. El diputado del PLC, Jimmy Blandón, le recordó al régimen que hay varios tratados firmados sobre derechos humanos y otras obligaciones del Estado que Nicaragua no cumple, ni hace caso de las recomendaciones. Por su parte, el representante de Yatama, Brooklyn Rivera, dijo que en vez de estar viajando a la luna o al espacio, el gobierno debería cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y las medidas cautelares dictadas a favor de los pueblos de la Costa Caribe. La Policía Orteguiste de León, al mando del comisionado general y jefe de la Policía de ese departamento, Fidel Domínguez, hallanó sin orden judicial este miércoles 17 de febrero la casa del fallecido Dr. Adán Augusto Alonso, en el barrio Fundesi de esa ciudad. La doctora María Eugenia Alonso Flores, hermana del Dr. Adán Alonso, denunció a través de artículo 66 que cinco patrullas motorizadas y agentes antinarcóticos estuvieron más de media hora revisando la vivienda. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció esta nueva agresión por parte de la policía al servicio de la dictadura orteguista y aseguró que esos actos del comisionado sancionado Fidel Domínguez solo demuestran el totalitarismo con el que opera la policía sandinista en Nicaragua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González